Tu sol y salta de esta anteciente a mi corazón dejó encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante que te volví a encontrar me te trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niña fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mi guardarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia El universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad No me peleé ¡Sí! ¡Qué raro!